Una asamblea que luego de comprobar quórum no ha tenido la mitad más uno de las bases. Consecuentemente, el partido apriste respetuoso de los reglamentos y los estatutos internos y ha tenido que admitir el señor Andrés Palma Gordillo que si de 20 distritos que tiene la provincia de Lambayeque están presentes 6 tan solamente o de 10 distritos que tiene la provincia de Lambayeque, si la provincia de Lambayeque tiene 20 y la Lambayeque tiene 12, solamente han habido 4 de Lambayeque. Y si la provincia extrañada se tiene 6 distritos y solamente vienen 2, no se carece de organicidad la convocada plenaria, por eso ha sido una simple asamblea de militantes en la cual se nos ha dado el uso de la palabra a los compañeros que la hemos solicitado aunque con interrupciones por parte del secretario Palma Gordillo, pero le hemos dicho las cosas claras, no puede seguir de hinojos ante el congresista Velázquez todo el Comité Ejecutivo Regional, que ya no tiene, ya no está completo, pero sí parte del mismo. Se ha quedado de que para el próximo sábado estaríamos, el próximo sábado 25 estaríamos ante una verdadera plenaria, pero es de esperar que el secretario de Organización del Comité Regional cumpla con invitar a todas las bases. Acusa esta simple asamblea del día de hoy la ausencia del candidato a la región, compañero Manuel Valverde Ancací. No ha venido el candidato a la alcaldía provincial, compañero Gasparroba, tampoco han venido los candidatos de las provincias de Lampallete y de Cerreñaje, compañeros Percy Ramos y Silva. Es decir, tenemos que escuchar de ellos cuáles han sido los factores más resaltantes de este revés electoral. Por su parte, el personero Julio Lazo Gallo ha sido enrostrado por las bases porque no ha defendido ante el jurado electoral especial algunas impugnaciones o vicios que hubieron en las elecciones del 5 de octubre. La agenda, la orden del día, no se estableció. Como que la asamblea de hoy día, sábado 18, ya caracterizado por el desorden del secretario general Palma Gordillo, que daba el uso de la palabra a quienes querían. Yo tuve que exigir a gritos que me la conceden. Igual fue cuando el compañero León Salazar se dio el uso de la palabra y no se la concedió. Al final ya por la grita de los militantes se le dio el uso de la palabra. Igual a la compañera secretaria de organización de la provincia de Lambayeque, la compañera Carmen Saldaña, tuvo que la militancia pedir a gritos que le conceden el uso de la palabra. O sea que le ha estado dando la palabra a quien su gana le daba. A sus amigos. Evidentemente que esto se ha visto como algo antidemocrático. Hay un sentimiento en los asistentes a la asamblea del día de hoy, espero que se repita en la plenaria, ya podríamos llamarle plenaria, del sábado 25, para que la licencia de Palma se convierta en una renuncia, inevitable, porque tiene una sentencia condenatoria de primera instancia y no porque la ha apelado tenga aquí el sustituente argumento para decir que reasume la Secretaría General. Creo que debemos esperar que él por autoestima, y aparte de la Secretaría General Regional, quien la plenaria del Fonso y Gonzalo se nomine un comando de acción para que tenga dos propósitos. El primero, revisar padrones. Yo no siguro en el padrón del AFRA, es inconcebible, porque yo presidí la Comisión de Inscripciones el año 2001 y no ha habido otro jubileo. Le llamamos así en el AFRA al periodo en que se procede a inscripciones y reinscripciones. Igualmente, creo yo que el otro propósito sería llamar a elecciones para el nuevo Comité Ejecutivo Regional, por un enficiamiento crítico al Congresista Javier Velázquez, y la renuncia inevitable que tiene que poner en mi sentenciado Palma. El sentenciado Palma. Yo saludo que han habido voces por la limpieza, por la renovación, por la profilaxis, por la moralización. De principio a fin, en la Asamblea de Hoyas, se han escuchado voces en ese sentido. Y no faltaron quienes, pues, coludiéndose con lo que están de enojos y con rodilleras ante el Congresista de Laje, defendiendo el establishment que hoy como propio caracteriza al Parlamento.